Premier, ministro italiano Silvio Berlusconi irrumpió de lleno esta semana en la arena política de su país tras cuatro años alejados de la primera línea pública. Es cosa que, bueno, esta vez ni sus ideas políticas, ni tampoco sus amoríos con mujeres más jóvenes o sus multimillonarias compras y ventas de empresas lo habían puesto tan alto en el mundo de la Internet. Y ha sido el renovado aspecto del multimillonario de 81 años, el que está siendo aplaudido y criticado a la vez en redes sociales. Según Facebook, Berlusconi y su apariencia han sido tendencia durante toda esta semana y no solamente en Italia. Es que muchos se preguntan cuánto más retocado podría estar este, el ex premier, quien en 2004 ya había dicho que sus pocas ayudas con el bisturí las hacía por respeto a los demás, pero sus cambios han sido evidentes. Se cree que Berlusconi, con más de 65 mil seguidores en Instagram, se ha sometido a unos cinco estiramientos faciales, inyecciones de botox y también de ácido hialurónico y unos cuatro trasplantes de cabello, según varios reportes de la prensa italiana. Además de unas cuantas otras operaciones para incrementar la juventud en su persona. ¿Qué te parece? Bueno, tiene todo el derecho del mundo, si puede pagar por esas cirugías, de someterse a las cirugías que él quiera. Si lo hace feliz, me parece que para 81 años se ve bastante bien. Creo que Javi va a ser parecido cuando tenga esa edad.